¿Qué pasa si los estudiantes universitarios se unen en protesta? ¿Qué pasa si los estudiantes universitarios se unen en protesta? Miles de personas recorrieron el centro de la capital mexicana hasta la céntrica Plaza del Zócalo, donde se celebró un mitin, coreando el ya tradicional 2 de octubre no se olvida, es de lucha combativa. Como muchos otros ciudadanos, Abel Mondragón homenajeó a las víctimas ante la ofrenda floral de la plaza antes de partir hacia la marcha. Él tenía 13 años cuando sucedió la tragedia. Vivo aquí enfrente y escuché los balazos como si fueran palomitas de maíz. La mañana siguiente, vi los cuerpos en fila india con los zapatos apilados, explicó entre lágrimas. Medio siglo después, Abel Mondragón quiso estar en la plaza para recordar que gracias a este movimiento, tenemos democracia actualmente en México. El ambiente de la plaza era tan reivindicativo, con mítines de colectivos estudiantiles y organizaciones sociales, como festivo, puesto que se bailaron danzas en honor a las víctimas. Allí estuvo Jaime Cuellar, quien se declara hermano del 68, puesto que su hermano fue detenido en Tlatelolco esa tarde de octubre de hace medio siglo. El Estado mexicano ya reconoció que eso fue un genocidio pero no ha juzgado a los genocidas, reprochó ante la caricatura de la plaza que satiriza al ya fallecido expresidente Gustavo Díaz Ordaz, a quien se atribuyó la responsabilidad política de la matanza. En la cabecera de la manifestación estuvieron supervivientes de la masacre y líderes estudiantiles del movimiento del 68, que coriaban Che, Che, Che Guevara, Díaz Ordaz a la Chin. Entre ellos desfiló Fernando Castillo, quien fue representante en uno de los centros de bachillerato donde comenzó el movimiento estudiantil, el 26 de julio de ese año, estaremos exigiendo justicia hasta que se juzgue a los responsables. Dijo AF tras recordar que sigue vivo Luis Echeverría. El expresidente Echeverría, de 96 años, era en 1968 secretario de Gobernación.